Yo voy a hablar por parte de la Universidad, yo soy quien dirige y coordina el curso dentro de la Facultad de Ciencias Naturales y Ciencias de la Salud. Bueno, en particular hoy estamos haciendo una de las seis prácticas que tienen que cumplimentar los chicos para realizar este curso, es un curso de guías de pesca deportiva continental, y la idea es que ellos puedan poner en prueba y en práctica todo lo que fueron aprendiendo durante estos meses. Bien. Exacto, en realidad venimos, esta semana es la actividad de prácticas, venimos desde el lunes realizando diferentes actividades, entre ellas fue primeros auxilios, técnicas de lanzamiento que, bueno, muchos estuvieron viendo en la cancha de la universidad, la gente practicando, y ayer estuvimos en Laguna de la Z haciendo práctica de entomología y observación de aves. Hoy en particular les toca hacer más lo que hace un guía profesional, mostrar cómo guiarían básicamente a sus clientes. Bueno, el curso ya lleva hace un tiempo que está en marcha, empezó con un proceso de preselección de aspirantes a cumplimentar el curso, que fue más o menos unas 200 personas se inscribieron, de esos más o menos quedaron 100 para esta instancia del curso y están esas 100 personas haciendo sus prácticas.